Vamos a enseñar a todos los indagos de mi vida La arquitecta que me va a acompañar cuando yo muera La arquitecta que me va a acompañar cuando yo muera La arquitecta que me va a acompañar cuando yo muera La arquitecta que me va a acompañar cuando yo muera La arquitecta que me va a acompañar cuando yo muera La arquitecta que me va a acompañar cuando yo muera La arquitecta que me va a acompañar cuando yo muera La arquitecta que me va a acompañar cuando yo muera La arquitecta que me va a acompañar cuando yo muera Tomarte el papel de llorar, y con esta mente, diciendo uno que a otro, que me amaste, y me dejare. ¡Oye! ¡Saludos! La gente que me va a acompañar, cuando yo muera, con mi alimento, a mi hijo, me va a mojar. La gente que me va a acompañar, cuando yo muera, con mi alimento, a mi hijo, me va a mojar. La gente que me va a acompañar, cuando yo muera, con mi alimento, a mi hijo, me va a acompañar, cuando yo muera, con esta mente, diciendo uno que a otro, que me amaste, y me dejare. ¡Oye! 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 ¡Gracias!